En la zarpada que hay cruzada, en la ruta que muda, cuando se enfía, hasta que haré la mutual, se espira esa frase en cualquier momento de vida, mientras el mundo gira, si supiera no habría ira o mira, la palabra pertenece, no sería ira, quisiera saberla pero espera, paro, será mejor más adelante, lo que prepara, que no se dará la sandra cara, disfruta mi cuadra, ladra que no se quiebra ni con piedra, vamos a llenar todos los cuadros, desordenando desorden, que todo concuerde con la verde, adelante la verdad que va a toda velocidad, con la mentalidad suicida, que nos cuida en el acto, la destilada, yo, encontré el lugar preciso, lancé el lazo al trazo, que transparento lo caso, que pasa y personaje falso, que me pasó, se pasaron, dos intervalles, que andan el caso, fundamentaron, ahí tu eso ya traspasaron, dejé un kilo de mierda en el pasado, está claro, a la inversa, veo oscuro el presente, con un halo al frente, producto de estupefaciente, y ritmo que recorre en mi cabeza, que la música inyecte, asesina demente, de anductor de compase, partida de haces bajo la manga, bajo el fango, salen versos tersos, te has tocado que tranca la garganta, y en el culo tu tanga. Nosotros en el mic, somos un asesino, lo encendimos y retumban hasta tu intestino, cochino en el micro fino, cocino en mi sartén, tu escalofrío, ahí en el momento, en la escena, en la cual sonrió, mal parió, en el rata y mal parado, estamos vio, D.V. es la mejor mierda en tu estereo, D.V. es bien grande, lápida, mía en cementerio, somos energía, lo manévolo, manióveralo, estoy en la playa, debajo de un quitasol, escapo de tu alrededor, hablo con respeto, los trato de usted, señor, no le escribe la libertad, señora, en plena pubertad, a su hijo, no, yo me borro, y que dibujen a otro, este es Cristiancito, D.V. es lo máximo, hijo de puta, te presento mi monstruo. Y después de un hojachi, lo hace así, con eso se existe en conjunto, asunto sería dejar de fumar y no poder escapar de la realidad, estar en tranquilidad y fortalecernos aún más, yo, no puedo dejar de beber, un cigarrillo me acompaña en la oscuridad, horror hardcore, dolor de broca, de su boca rap, el instrumental de caldo, somber, barandertal, registran, obedezcan, si se escriban con la encina, me subestima, lo haría con parafina, gasolina, bienvenida, cocaína, la gaspita del diablo, calle mientras hablo, con intención en el establo, conmigo cablo, sorry, nosotros hacemos la story, loco, estamos bajo mi cabra, yo, escribiendo con mi corazón, con mucha música y sentimiento, esto lo demuestro, y con 100% con esto me conecto, un canto rima en tu neurona, esto se demora, me enamora, cada letra que sale de mi mente, esto se comparte, aquí o allá, en todas partes, así no nos ruino, este se informó y se hizo humo, lo escupo en ayuno, con cada lágrima escuática, líquida, sarcástica, esto no es plástica, esto es lo que hice, quise y analicé, para mí, pero lice, adicción forra.